Fico Rico Mi paciencia a punto de soñar está Y ya me tienes con estrés No me digas más Será después Que solo quiero amarte Es mi intención, es la verdad Te tienes que convencer Sé que otros amores Te han dejado en la herida Pero nada tengo que ver Con el pasado de tu vida Quiero que al fin puedas creer Que eres lo más grande de mi mundo Que me has llegado allá A los mares profundo Y eres el dueño de mi ser Sé que otros amores Te han dejado en la herida Pero nada tengo que ver Con el pasado de tu vida No te niegues otra vez Que no a mi tu más demora No me digas más Después, después Porque tiene que ser ahora Y si tú me quieres ¿Por qué te demora? Dime por qué ¿Por qué te demora? No me digas más Después, después Porque tiene que ser ahora Y yo pregunto por qué Ay, ¿por qué tanta demora? Y si tú me quieres ¿Por qué te demora? Dime por qué No me digas más Lo que tienes que ser ahora Dale mango sin demora Mauricio A ver, darte lobo Lo que tienes que hacer ahora Pa' que tu madre ocupa Pa' que tu me incomoda Lo que tienes que hacer ahora Ay, si tú soy rico mío No te da la hora Lo que tienes que hacer ahora Ahora Llegó la hora Lo que tienes que hacer ahora Ay, pero dime pa' que Pa' que tu cuenta, bebé Lo que tienes que hacer ahora Fico Rico Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer ahora Lo que tienes que hacer ahora Lo que tú hiciste conmigo No lo volverás a hacer Y a partir de este momento Tú me vas a conocer Por eso No sé lo que tú vas a hacer Esto es como tú quieras Esto es como tú quieras Esto es como tú quieras A la hora que me llames No me molesto ¡Ah! Esto es como tú quieras Óyeme, pero eso es Esto es Esto es como tú quieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!